Hola, mi nombre es Noel Palestino de Jesús, soy estudiante del doctorado en Educación Generación 2017 de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Brevemente les voy a explicar mi trabajo de investigación, el cual se titula El Enfoque Intercultural Bilingüe, Significación y Prácticas Educativas en Escuelas Primarias Indígenas de San Andrés Tenejapan, Veracruz. Mi tutora es la doctora Gloria Angélica Valenzuela Ojeda y mi cotutora es la doctora Laura Celene Mateos Cortés del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. La investigación tiene un avance aproximado del 90% y la problemática que aborda es la significación e instrumentación del enfoque intercultural bilingüe en contextos escolares indígenas, donde se trató de analizar el proceso educativo y los efectos que esto tiene en el desarrollo de la cultura local. Teóricamente se parte de la interculturalidad como estrategia para tratar la diversidad cultural y se revisa el bagaje teórico que constituye al enfoque intercultural bilingüe y también la corriente crítica de la cual se ha ido retroalimentando y lo ha ido reestructurando. Obviamente esto tiene implicaciones en las prácticas educativas y fue algo de lo que se trató de investigar también. Metodológicamente se parte de teoría fundamentada, es decir, a partir de los datos, de la información que se recolectó y proporcionaron los actores educativos, se hicieron categorías para tratar de establecer alguna relación con teorías de un índole más general que puedan explicar algunos fenómenos que se encontraron. Entre los principales aportes de esta investigación radican en las prácticas educativas significativas y culturalmente pertinentes. Es decir, se analizaron algunos proyectos que se trabajan en las escuelas indígenas donde se recuperan saberes tradicionales y se movilizan con las comunidades. Esto ha creado un vínculo estrecho entre escuela y comunidad que ha transformado las relaciones sociales para basarlas nuevamente en valores como la solidaridad y obviamente en el reforzamiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Se pretende que este tipo de experiencias se compartan entre la comunidad docente del sistema indígena y de que las prácticas educativas exitosas en este sentido se conozcan entre los maestros, entre los actores educativos de este sistema y obviamente de contribuir con la investigación en el tema. Se va a tratar de continuar con la investigación desde algún proyecto postdoctoral y pues ya se están elaborando algunos artículos también para la difusión académica que se van a derivar de esta investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.